Ay, hola marietos de Estudio Montiona Ya los extrañaba, mano, los chequeditos, cosas bellas Ay, ya los extrañaba en casita Bueno, no los veo, pero sí, los extrañaba Bienvenidos a un nuevo video Mano, aquí siempre me golpean Ay, pero me encanta la mala vida El día de hoy vamos a engañar un poco a las personas Yo por ahí no paso Así que van a pensar que les vamos a preguntar algo muy difícil Pero yo les voy a preguntar ¿Por qué son tan guapos o guapos o chulas, hermosas, divinas? Cositas bonitas creadas por Dios Ay, estoy como yo Vamos a caminar y vamos a ver qué es lo que... Ay, Dios, mana Vamos a ver qué es lo que está la gente Irán, mi mano se me cae No, 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 vamos con el... Gente, acompáñame, Luquini, para acá Hola, mano Ya valió madre Hola ¿Cómo estás? Bien Oye, tengo una pregunta A ver, dime Mano, ¿por qué estás tan guapo? Ah, porque así me hizo Dios El macho Ay, esta respuesta me gustó Pues, ¿qué le vamos a hacer, eh? Así, ¿eh? ¿Así nacimos? Sí Sí Sí, sí, sí Ay, Dios mío, mira Hola, mano Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Ay, yo tengo una pregunta Sí ¿Por qué estás tan guapo, mano? Ay, hijo de la mañana No sé ¿Qué es tan guapo? Una pregunta Ajá ¿Por qué estás tan guapo? Ah, yo no sé Ay, no puedo hacer eso, wey Ay, sí sabes, manito No, ¿cómo qué? Sí, sabes, ¿por qué te ríes? Sí, sabes No, ¿cómo que quiero estar guapo? Yo no ¿Cómo no? Todos estamos guapos aquí Ah, ¿cómo usted también de guapa? Ay, mano, yo estoy chistosa Yo también La verdad, las cosas como son ¿Quién está guapo? No, yo no ¿Cómo no? ¿Hay que decir que sí? Ah, bueno, sí Hay que chulearnos entre nosotros ¿Verdad? Pues, como debe ser ¿Por qué usted también está guapa? Ay, guapa ¿Algún salud que quieras mandar, mano? ¿Mande? ¿Algún salud que quieras mandar? Saludos, ¿cómo a quién? No lo sé Tú dime Hola, mano Oye, una pregunta bien rápida Dime Yo quiero saber ¿Por qué eso es tan guapo, mano? Es de herencia Ah, esto Esto, ¿cómo debe de ser? Sí, sí, ya está muy creíble Pues sí, los envidiosos ¿Qué, mano? Pues ni moda Ajá Digo, ¿esto no lo hizo con amor? A ella A todos nos hicieron con amor Bueno, sí, cierto Todos somos unos Creación bonita de Dios No sé Hola, mano Buenas tardes Oye, una pregunta bien rápida Sí, bien fácil Yo nada más quiero saber el día de hoy ¿Por qué estás tan guapa? Ah, pues yo siempre Ah Uy, uy, pues perdón Esa actitud a mí me gusta Pues sí, mamá ¿Has de amanecido? Sí, sí, así de guapas ¿Ah, si no hizo Diosito? Así es ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada 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 más que aguantarnos tanta belleza ¿Por qué estás tan guapa? Ay, no sé Ay, sí, sabes, pero te haces Yo quiero saber por qué estás tan guapa, mano Así me hizo Diosito Sí, mamá Dos mil años más tarde El día de hoy no se me la pregunte La pregunta es ¿Por qué estás tan guapo, mano? Ah, que sí me hizo mi mamá y mi papá Eso, eso, mano ¿Para qué negar la belleza hoy? Claro Mucha gente dice Pues no, no, estoy bonita Pues, ¿cómo no, no, no? Así nos hizo Diosito Así es Ya, ya, pues Nosotros ya nos vamos a despedir Porque ya se nos está acabando el tiempo ¿Verdad, mano? Nosotros ya nos vamos a despedir Ustedes díganos en los comentarios ¿Por qué está tan guapa? ¿Por qué está tan guapo? Ustedes díganos ¿Por qué lo hizo Diosito? ¿Por qué lo hicieron con amor? Por lo que usted quiera Pero díganos ¿Por qué está tan guapa? ¿Por qué está tan guapo? Maneto Ay, maneto Ay, ay, mano Espérate, espérate Porque luego me da esta loncha Diablo, señorita Pero bueno Nosotros ya nos vamos a despedir Recuerden suscribirse Que toda la información Se la vamos a dejar En la cajita Descripción Ahí nos pueden estar Siguiendo en todas Nuestras redes sociales Como Estudio 21 Ya me voy a despedir De ustedes Y nos vemos En un próximo video Adiós